hola hackers bienvenidos a este nuevo vídeo de nuestra serie de chodan recuerden si les gusta este vídeo si les gusta la serie si les gusta lo que les estamos enseñando no duden en dejarnos un like que siempre va a ser muy motivador para nosotros adicionalmente no olviden suscribirse en nuestro canal y ahora si quieren pertenecer a él ser parte y ayudar a todo este propósito de hacker pro ahora tienen la posibilidad de simplemente hacer clic en este botón y decidir alguno de los diferentes niveles de membresía que hemos creado para ustedes bueno siguiendo con el tema hecho dan vimos una introducción vimos un tema de sistemas de control industrial vamos ahora a hacer una revisión de diferentes elementos de búsqueda que podemos hacer en infraestructuras de té acá ya tengo una primera búsqueda lista para que para que empezamos a entender estructuras y diferentes elementos que podemos llegar a buscar lo primero que quisiera que ustedes quieran acá es esto en el title ustedes pueden utilizar este operador para empezar a buscar nombres que están dentro de las páginas y directamente hacer esas búsquedas dentro de hecho dan entonces miren que acá la posibilidad es bastante amplia de diferentes tecnologías específicas que ustedes vayan conociendo para encontrar elementos que se pueden encontrar indexados por el otro lado este elemento no lo habíamos visto que es el http favicon hash entonces lo que estoy buscando es un hash específico de un favicon que va a estar guardado como otro de los elementos o otra de las variables que puede llegar a indexar entonces vamos a hacer clic acá para encontrar esta búsqueda entonces ahí está este es el wave scope básicamente ese favicon va a estar relacionado con esta imagen y desde ahí podemos encontrar diferentes elementos de podemos encontrar acá 18 portales y 18 resultados pero ese favicon no se queda solamente enfocado de pronto en la búsqueda de este tipo de tecnologías específicas sino que ustedes también lo pueden utilizar por ejemplo para hacer investigaciones digitales no solamente desde la parte de pen testing para hacer por ejemplo el mapeo de una empresa sino que adicionalmente pueden empezar a buscar suplantaciones por ejemplo de una marca utilizando utilizando esta técnica pero exactamente cómo se utiliza la técnica quiero explicarles un poquito como para que lo puedan utilizar y lo puedan aplicar y puedan utilizar de manera correcta este hash entonces por acá les vamos a dejar en el link este repositorio de github donde ya se encuentra este escribcito en python que lo que les permite es bajar el favicon y hacer directamente el cálculo de ese hash primero hace una codificación en 64 por ahí como lo ven acá y luego se hace el hash de manera directa entonces vamos a hacer una prueba por ejemplo con esta página bueno para los que lo conocen es un periódico uno de los periódicos más grandes de Colombia entonces simplemente voy a revisar por acá código reviso por acá el código a ver y voy a entrar acá voy a hacer una búsqueda de manera directa y vamos a buscar ese favicon lo pueden buscar así bueno pueden hacer diferentes búsquedas lo importante es que encuentren este elemento específico que para este caso se encuentra dentro de la raíz perdón se encuentra acá dentro de la raíz entonces voy acá y con punto icon y miren que acá tengo el elemento que estaba buscando voy a copiar esta url que es esa variable que necesita el script en python por acá yo ya tengo el script listo para que funcione voy a subir acá un poquito para que ustedes lo vean mejor entonces vamos a correr entonces vamos a correrlo favicon.uy y la url entonces que me dio como resultado acá está el hash específico si le sale con este menos utilícelo para hacer la búsqueda yo lo voy a copiar yo lo voy a copiar miren que acá ya tienen como tienen que el elemento específico de cómo deberían hacer la búsqueda vamos de nuevo a showdown que es en realidad lo que estamos revisando y por acá simplemente voy a cambiar la búsqueda inicial que tenía voy a colocar ese hash que me aparece o ya pude calcular hago la búsqueda y efectivamente miren que encuentro otros elementos está el portal principal con diferentes direcciones ip por la misma configuración que tiene pero miren que acá hay un elemento interesante que hay algo que dice admin saloc cms eso quiere decir que de alguna manera estoy mapeando infraestructura adicional donde se encuentra este favicon entonces es interesante lo que podemos lograr ahí dentro de las búsquedas en showdown piensen que si alguien en algún momento está tratando de suplantar este sitio esta marca pues ahí también vamos a poder encontrar ese elemento bueno esto era muy puntual de nuevo estructura de las búsquedas iniciales que estábamos que hicimos fue primero el title y utilizar este filtro del favicon hash ustedes pueden hacer replicar este proceso varias veces y van a poder encontrar diferente información ya habíamos hablado de puertos pero también puedo buscar eliminar palabras y además colocar entre comillas términos específicos que son importantes para mi dentro de la búsqueda entonces para buscar por ejemplo bases de datos en un puerto específico y sin el elemento de autenticación puedo hacer la búsqueda miren que directamente estoy encontrando 13 mil 774 resultados lo cual puede llegar a ser crítico recuerden que pueden hacer también otros tipos de filtros si no recuerdan esos filtros los vimos en el primer vídeo los invito a nuestro canal de youtube revisen ese primer vídeo para poder empezar a enlazar todos esos elementos que estamos aprendiendo hay algo que se llama el mongo express no sé si ustedes lo conocen pero el mongo express básicamente es como sería como un php my admin para mongo que es lo que estamos buscando acá este tipo de bases de datos y cuando hago este tipo de búsquedas miren setcookie mongo express encuentro 776 resultados ahora miren qué es importante dentro de las búsquedas empezar a revisar cuáles son esos elementos específicos por ejemplo acá está está respondiendo un 200 eso quiere decir que me está permitiendo el acceso o que permitió el acceso a ese bot de Chodan que hizo la búsqueda y adicionalmente miren que está acá por acá está el setcookie mongo express que es ese elemento que me permite identificar que está ese portal les hablé de php my admin podríamos hacer una búsqueda rápida de ese php my admin y algo sencillo que podemos crear es lo mismo entonces en el title que era lo que hablábamos ahorita pongo ese php my admin y bueno por ejemplo acá voy a encontrar 49.258 portales de php my admin indexados por Chodan a nivel mundial número bastante interesante sobre todo pues sabiendo que hay algunas configuraciones que no pueden llegar a ser las más seguras también hay otro elemento de búsqueda que puedo utilizar que es el producto entonces en producto puedo colocar diferentes tipos de productos para seguir en tema de bases de datos y no distraerme con esto vamos a MySQL y fíjense que acá también puedo encontrar directamente el producto con 3 millones de resultados indexados por Chodan lo cual es bastante interesante obviamente es una de las bases de datos más comunes y miren que cuando hago la búsqueda por producto puedo encontrar información muy específica volviendo a ese MongoDB también puedo encontrar el server information y buscar elementos que estén sin la autenticación acá puedo encontrar a nivel general la configuración de esos MongoDB fíjense que acá lo está diciendo son bases de datos y muy posiblemente se encuentran comprometidas justamente por esta configuración y por lo que indexó Chodan frente a su configuración ahora otro tipo de bases de datos fíjense que otra vez vuelvo con este operador product y ya simplemente cambio la tecnología y desde ahí puedo empezar a hacer búsquedas que otros elementos puedo llegar a buscar por ejemplo que son interesantes en TI algo que utilizamos mucho en ciberseguridad sobre todo desde la parte de SOC correlación de eventos y diferentes elementos puede ser una solución por ejemplo como Kibana entonces puedo entrar acá y le voy a decir búsqueme en la palabra Kibana y miren que acá vamos a buscar otro elemento específico entonces está este Kibana y el Content Lent específico el porqué se los voy a dejar por ahí para que ustedes lo revisen si ustedes buscaran el Kibana normal si solamente esto fíjense que van a encontrar otra cantidad de resultados pero no con esa característica específica que estamos buscando entonces por ahí se los dejo a ustedes para que lo analicen espero que me puedan dejar los comentarios aquí en este vídeo y si definitivamente no hubo un resultado o algo aparentemente visible frente a esas configuraciones luego lo podemos volver a discutir adicionalmente hay elementos como por ejemplo grafana que también muchas veces tiene información que es sensible de las empresas entonces de nuevo volvemos al 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 title miren que acá puedo empezar a encontrar y entonces podría llegar a abrir una de estas soluciones que me va a pedir una autenticación no es que está abierta necesito una autenticación pero de nuevo voy a este developer tools para que veamos otro ejemplo vamos acá vamos a hacer la búsqueda y miren que acá está en otra ruta totalmente diferente a la que teníamos ahorita copio esta ruta colocando acá en la raíz loco la ruta específica encuentro perdón encuentro ese elemento que estaba buscando a ver que por lo que pegué listo acá está porque quedó así ah porque me faltó borré un slash ahí está miren que acá tenemos el icono específico y de nuevo vamos con esta url lo que nos solicita en python entonces python3 chavicon le damos ese elemento una vez más miren acá tengo el hash lo copio me imagino que ustedes ya se acuerdan acá como teníamos que hacer la búsqueda decíamos http chavicon hash y simplemente voy a cambiar ese número para buscar ahora otras otros elementos que se encuentran indexados alrededor de grafana teníamos 115 mil resultados antes acá tenemos 100 mil es interesante también mirar cómo pueden ser mejores los resultados de una u otra forma son dos búsquedas válidas para el mismo elemento pero fíjense que tenemos una indexación diferente dependiendo de lo que estamos buscando podemos buscar por ejemplo infraestructuras que son bastante críticas a nivel de los pipes de programación de los pipelines de programación como por ejemplo un jenkins entonces acá está el dashboard búsquedas específicas entonces miren que acá estoy buscando x jenkins una cookie específica que se llama jstation id y en el title estoy buscando un dashboard miren que acá no busqué la palabra específica jenkins sino que busqué dashboard porque estoy buscando ese elemento puntual también podría encontrar registros privados de docker y para este caso específico lo que voy a hacer es eliminar la palabra gitlab el porqué porque en gitlab vamos a poder encontrar en algún momento dentro de los proyectos accesos a ver sí toker distribution a ver me faltó acá una comilla ya y hago esta búsqueda y fíjense que acá puedo encontrar 154 elementos que es interesante de este registro puedo encontrar diferentes imágenes que pueden estar ahí disponibles y de alguna manera poder interactuar de manera directa con ellos no sé si recuerdan uno de los o si lo han leído uno de los posts que hicimos acerca de montar su pie hole en su casa si no lo han leído los invito al blog de be hacker pro para que lo lean eso les va a generar una protección adicional para que cuando ustedes estén haciendo su navegación sea más privada más protegida ustedes tengan su propio DNS en casa y de esa manera puedan proteger su navegación y no dejarla por ahí expuesta entonces hay una configuración específica de ese pie hole que permite o uno de los elementos es el DNS mask que lo utilizo justamente para resolver esos dominios y miren que cuando hago una revisión de dos elementos de configuración que es el DNS mask y el recursion enable puedo encontrar 3380 dispositivos eso quiere decir que ya tiene indexado en 3380 equipos que están en internet utilizando este tipo de tecnología para la protección también dentro de estas revisiones de miren que puedo buscar por ejemplo sesiones en un puerto telnet con un root y que estén ahí abiertas o disponibles vamos a ver cuántas puedo encontrar 1578 un resultado bastante interesante porque fíjense que lo que se está quedando ahí es estos quiere decir que la sesión está ahí abierta y disponible también puedo encontrar por ejemplo no sé tecnologías específicas esto es un adaptador serial a internet y cuando hago por acá esa búsqueda específica vamos a ver vamos a encontrar un puerto específico estoy buscando el nombre de la tecnología que no se encuentre de alguna manera una configuración de seguridad y miren que acá puedo encontrar diferentes equipos conectados directamente a internet 694 equipos que también es interesante Citrix otra vez configuración de una palabra clave con un puerto aplicaciones de Citrix de manera directa instalaciones que se están haciendo de Smart de Cisco entonces miren que acá ya es buscar las palabras específicas que pueden llegar a estar involucradas dentro de esa tecnología que yo estoy buscando 12 mil equipos que puedo encontrar acá o puedo encontrar por ejemplo tecnología de voz sobre IP por ejemplo un IPPX entonces 170 equipos que están ahí expuestos y que tienen expuesto ese puerto 23 que me permite de alguna manera interactuar de manera directa con los equipos también podría llegar a buscar teléfonos por ejemplo de este fabricante específico que es Polycom y un servidor que tiene embebido dentro de los mismos teléfonos y miren que ya encontramos una cantidad considerable y además es interesante porque por ejemplo también ese tipo de tecnologías de voz IP también pueden tener por ejemplo otra vez un puerto 23 no a nivel del PBX sino directamente de los teléfonos entonces miren que ahí yo puedo entrar e interactuar con ese tipo de dispositivos hay búsquedas que son muchísimo más críticas por ejemplo el hilo es una tecnología patentada por Hewlett Packard y sirve para la administración de las casas como tal de servidores corporativos miren que hay expuestos hilos hacia internet entonces también es interesante justamente por el impacto que podría llegar a causar a una infraestructura este tipo de hallazgos si es que el hilo está mal configurado y de alguna manera puedo empezar a interactuar con él puedo también empezar a buscar por ejemplo servidores de correo todavía existen cada vez menos obviamente por los modelos de servicio que existen en nube pero miren que todavía hay la posibilidad de encontrar este tipo de elementos entonces acá lo que estoy buscando es el logo a version miren que estoy haciendo búsquedas de palabras específicas específicas y que me permiten detectar que efectivamente están esos servidores disponibles acá otro tipo de búsqueda utilizando también el hash que miren que es este hash el hash del favicon que es este hash o este favicon que está acá que lo podemos ver puedo llegar a utilizar por ejemplo podría llegar a buscar servidores que se encuentran indexados servidores web que de alguna manera tienen carpetas disponibles búsquedas similares a las que hago en google pero buscar elementos específicos miren que yo acá estoy buscando llaves entonces donde hay un servidor que está abierto indexado y que tiene una llave disponible dentro de su contenido o podría buscar por ejemplo una mala configuración de un wordpress y buscar wordpress donde se encuentre el archivo de configuración expuesto hacia internet y miren que acá está algunos resultados cada vez son menos justamente por el mismo proceso de instalación que es el borrado de esos archivos de configuración pero existe esto es simplemente eh otros elementos de búsquedas unas búsquedas específicas con resultados bastante interesantes pero lo que más me importa que queden ustedes es cómo pueden construir sus búsquedas en Shodan entonces fíjense que pueden empezar a buscar diferentes tipos de palabras pueden utilizar los favicones pueden utilizar el title y pueden utilizar diferentes operadores para encontrar diferentes tipos de tecnologías y desde ahí eh identificar que puede ser vulnerable que puede generar un impacto dentro de las compañías que ustedes están protegiendo o cómo pueden empezar a recolectar información para hacer un perfilamiento de una infraestructura y su exposición hasta hacia internet eh les prometo otro video adicional para hacer revisiones de otro tipo de tecnologías de ahí que pronto no quedan en este pues la idea no es hacer videos tan largos sino que ustedes los puedan seguir eh y nada estén pendientes del siguiente video gracias por acompañarme recuerden like recuerden suscribirse y si quieren apoyarnos recuerden unirse a nuestro canal los espero en el próximo video